Buenas tardes compañeras diputadas, compañeros diputados y a todo el público que nos sintoniza desde el canal del Congreso. Con su venia, señora diputada. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el doceavo párrafo del artículo cuarto refiere de manera muy puntual lo siguiente. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Sin embargo, no es así. Toda vez que los deportistas mexicanos no cuentan con el apoyo suficiente para poder satisfacer sus necesidades básicas del deporte para el buen desempeño de sus capacidades en las competencias nacionales e internacionales, durante los últimos años, las y los deportistas de México se han hecho responsables de sus gastos médicos, viáticos, insumos y equipo deportivo para poder practicar en los Juegos Panamericanos, Olímpicos y Paralímpicos. Esto, sin duda, es una aflamante violencia a su derecho humano, ya expresamente en algunos países dentro de los que se encuentra México y en la Cámara Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO. En la actual Administración Federal, la magnera directiva a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, yo vengo en representación de todos los deportistas nacionales que día con día se esfuerzan para representar a nuestro país. Estoy defendiendo a todos los deportistas que lamentablemente tienen que conseguir recursos para poder competir en el extranjero y representar a México. Esta reforma busca, ya no existan casos en donde los deportistas se suben al transporte público a vender productos para juntar el recurso y así competir. Pretendo que no haya casos donde deportistas convoquen rifas para obtener dinero y así representar a nuestro país. También, donde no haya casos donde los padres de los jóvenes deportistas tienen que pagar los viáticos de los entrenadores y el de los jóvenes deportistas también. El objetivo de esta iniciativa de ley es garantizar los apoyos para nuestros deportistas nacionales y convertir en México en un gran país, competitivo en el ámbito deportivo. Porque estoy absolutamente convencida que con el apoyo íntegro, México será potencia deportiva. Toda vez que nuestros compañeros deportistas son personas muy talentosas, disciplinadas y con sueños de mejorar para mantener el alto nombre de nuestro país. Por lo anterior, expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción 2 de la Comisión Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte Único. Se reforma el párrafo segundo, artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para quedar como siguiente. Artículo 110 corresponde a la CONADE y a los organismos de los sectores públicos otorgar y promover en el ámbito de sus respectivas competencias, ayudas, subvenciones y reconocimientos a los deportistas técnicos y organismos de cultura físico y deporte ajustándose a lo dispuesto en la presente ley, su reglamento y, en su caso, en la convocatoria correspondiente. La CONADE tiene por obligación subir de manera eficaz y equitativa los requerimientos de los deportistas y a los que se refiere el presente capítulo. Asimismo, gestionará y establecerá los mecanismos necesarios para que los deportistas con discapacidad, sin discriminación alguna, gocen de los mismos reconocimientos y estímulos que otorga el Gobierno Federal a los deportistas convencionales. Es cuanto, señora Presidenta.